Hola Juan, solo quería decirte que tu haces la cuarentena no sea tan pesada Hola, hola, cuéntame Abogado de mierda, tío A ver, escúchame, me estaba bajando de un vuelo, ¿entiendes? ¿Pero de qué vuelo? Si estoy trabajando en esta ciudad, si tienes hasta un almacén ya, ¿qué vuelo? Bueno, pero simplemente tenía que hacer un pequeño viaje de negocios Pues estaba mal aparcado el coche, la policía venía a decirme que me iba a quitar el coche con la grúa No me jodas Y luego, bueno, tuve un accidente, pero ya estoy bien, eh, ya estoy bien, no pasó nada Entonces todo bien Sí, todo bien, abogado de mierda, tío, pero bien Pero, a ver, Carlos, tenemos que hablar las cosas, simplemente no nos podemos llevar ¿Qué pasa? Nada, nada, para que vea mi coche Ah, bueno, pues tú mira a ese señor que tengo atrás Tu padre No, 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 no Oye, eh, luego tenemos que hablar de unas cosas, ¿ok? Vale, cuando esté mi hermano, ¿te llamo o te aviso? Perfecto, avísame por favor cuando esté tu hermano, mientras tanto voy a estar en unas reuniones ¿De qué se trata? Ah, cosas de trabajo Cosas de trabajo Ajá, no se hablan por teléfono Bueno, nos vemos Venga, que vaya bien Silvio, gracias Bye Abogado Ahí va, es el abogado de mierda A ver Abogado está Shin Estaba durmiendo Puedo ayudarle En algo Ahí sirve Don Raúl, gracias otra vez Recuerde, mañana le busco y concretamos detalles para el servicio cuando lo necesite Esta ciudad tiene demasiado dinero como para que Como para dejar que otros se lo lleven Ok, vamos Tenemos a García Tenemos que llamar ya a García García Lo sentimos El teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura ¿Pero García? Lo necesito, señor Lo sentimos El teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura Pero que García me dijo que prendía hace como ocho horas Oye, ¿ya estará mi comercial? Ok, dice Inauguración del nuevo restaurante KFC Hoy se ha inaugurado un nuevo restaurante en la ciudad De la cadena KFC Y aquí vemos a un amable ciudadano inaugurando las instalaciones Ajá, ¿y mi comercial? Ok, ok Mi comercial no está Pero hablan de un maldito KFC Veo Que a Joe El periodista Le importa más Un nuevo KFC En la ciudad Que Mi comercial ¿Cree Que podamos Hacer Algo? ¿Qué hace MC Revolver atrás tuyo? No preguntes Amigo A ver Ocupamos ir a Primero un hospital Y luego estaría bien Comprar cosas Es un KFC Sí, yo soy el mejor abogado De la ciudad Loco Los KFC Son más importantes Definitivamente No estamos en la misma Sintonía, eh Definitivamente Bueno Amigo ¿Cuántas multas tengo? Es imposible Es que Creo que toda la ciudad De tener la misma cantidad De multas Ojo Estoy bajando, eh Sino que como son iguales Un taxi ¿Cuándo pedí Un sal ¿Cuándo? Mira, lo pago de una vez Mi abuelo Ni me prestaba atención Que suerte tienen Algunos Lul Nice No me jodas Loco Pagale Necesito Necesito Hablar Con usted Urgentemente Llámeme 70 750 Abogado Y a mí A muchas más De distancia Yo No solo Me preocupo Por su libertad Sino por Su Felicidad Llámeme ya Avísame Cuando estés Tú Y tu hermano Es importante El alcalde Debería bajarle Un cero A las multas Mucho Que Hablar Mandémosle una foto ¿Por qué no, no? ¿Por qué no, no? ¿Pero ¿Y esto qué? Necesito Entender Por lo menos Ahora ¿Por qué? Amigo Ya no estoy siendo El abogado Oye amigo Estoy siendo El abogado De mierda Edi Disculpe Un momento Solo ¿Sí? Dios santo Usted con ese maletín No me lo puedo creer Eh Usted Es el abogado Que me encontré En aquella gasolinera Mi primer día En esta ciudad La verdad Es que no te reconozco Hijo Eh Bueno Es normal Me han operado de la cara Me he cortado el pelo Te operaron O sea Pero fue una operación estética Porque si fue así Te estafaron No No Estética No Recibí una paliza Y me tuvieron que hacer Una reconstrucción Pero te dieron duro Te dieron duro duro O sea Adivine Adivine usted De dónde sale la piel Que tengo en la cara colocada ¿De tu escroto? Efectivamente Bueno Cabeza de huevo Pues yo tengo cosas que hacer ¿Pasa algo Lo que te pueda ayudar? Ey Tranquilo Tranquilo Ey Ey Tranquilo 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 Eh Las gafas de una host Eh Que aquí en el parking Cabeza huevo Nadie 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 Yo venía de buena onda También te digo Bueno Yo también estoy de muy buena onda Cuéntame ¿Te puedo ayudar en algo? Llevaba usted unas gafas Porque creo que se le han caído Sí Me las pongo Pónselas Pónselas Que no me va a ver bien La cara de mierda Que llevo encima Sí Definitivamente Aunque te lo digo Se ve igual A ver No Escucha 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 ¿En qué te puedo ayudar? Bien Se me ha olvidado la pregunta Que yo le iba a decir ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo Recuerdo que abogado Pero no me acuerdo la pregunta Raúl Salinas Abogado y amigo Bien Raúl Salinas Yo Abogado y amigo Es todo el eslogan Completo Estaría bien que lo dijeras Para seguir expandiendo la marca Raúl Salinas Abogado y amigo Perfecto Raúl Salinas Abogado y amigo Me encanta Uy mira ese hombre Le anda a cuatro tiros Raúl Sí Tengo una pregunta Ajá He llamado para que me trajeran Mi coche aquí Ajá Cuando lo han traído Le he pedido ayuda A un amable ciudadano A que lo moviera Ajá Acto seguido Este ciudadano Me ha robado mi coche Abogado Abogado de mierda Pero a ver No, 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 no Bájate de ahí No, no, no No les pegues No les pegues En verdad ¿Son ellos? ¿Conoces a esta gente? Denle el coche al hombre Por favor Y se miran en mi coche Este hermano Ese que no sé qué coño Lleva en la cabeza Que va conduciendo Es el que me ha robado el coche Y lo lleva esperando aquí Media hora Dame mi puto coche Bájense de ahí Se van en el mío ¿Este es tu coche? Sí, este coche es del tipo ese Me estaba ayudando a moverlo Y lo apunté Y se lo ha llevado Bájense de ahí Ustedes dos Vénganse en el mío Violencia no, eh Carapolla Abogado Abogado Que me suba el maletero Sabrá que yo también Soy parte de esto Abogado de mierda Raúl, ya estás en esto Si no haces que salgan del coche Es un abogado cómplice ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gregory A ver, malditos falsistas Salir de aquí Que te voy a sacar la moto Venga Un segundo Acabo de encender el móvil Me cago en mi madre García, tenemos que hablar Muchas cosas en verdad ¿Qué ha pasado? Mira, ¿dónde nos podemos ver? Necesito de usted Y si está Montoya Aún mejor Eh, ven a comisaría Ok, voy para allá Venga Carlos, Toni, escúchenme Nos gusta probar cosas En este momento Tengo una reunión importante En comisaría Acerca de algo, ok Voy para allá Y luego estoy disponible Para ustedes Abogado de mierda Que nos deja tirados Ok, perfecto Abogado de mierda Pues, ¿qué quieres que haga, idiota? Además, dejan el coche rojo tirado Como si nada Prioridades, Salinas Prioridades Prioridades, muy bien Pues lo que voy a hacer Es prioridad para todos Bueno, pues vamos contigo A comisaría No puedes ir conmigo A comisaría Hoy tanto que vamos a ir Vámonos, eh, Carlos A comisaría No te van a dejar entrar Loco de mierda Hoy tanto que me van a dejar entrar ¿Le dejamos este coche aquí? Pues claro, déjale el coche A este hombre Pero ustedes no me pueden acompañar Súbete al maletero No me jodas Yo tengo una misión importante Lo lamento mucho, Gregory Traté de hacer algo Llámame cualquier cosa Raúl, me cago en toda tu puta descendencia ¿Yo qué puedo hacer? No te puedo devolver un coche Que esos dos locos robaron Llamaré a la policía Y sacaré los datos de esa persona Porque se ha dejado ahí su coche Más tonto no puede ser Bueno, ah Le voy a meter una paliza Hazlo, hazlo Abogado de mierda Tenga buen día, Padilla Buenas, ¿cómo estás? La concha de su madre Por Dios Ustedes dos no entienden Vamos pa' dentro Vamos, vamos Vamos a atender tus prioridades A ver, a ver Un poquito ¿Están buscando? Sí, yo estoy buscando El inspector García Solamente yo Estos dos caballeros Lo pueden acompañar perfectamente En la puerta ¿Cómo? Eh, ¿cómo? Tony, Carlos Somos sus clientes Y es nuestro abogado A ver, Tony, Carlos Vengan un segundo, por favor Ahorita no A ver Tony, escúchenme Prioridades Abogado, priorión A ver, escúchenme Lo que voy a hacer Nos conviene a todos Pero no los pueden ver En comisaría ¿Recuerdan eso de pasar sutiles? Como si nada Bueno A ver, a ver ¿Cuánto vas a tardar? Unos diez Máximo cinco minutos Madre mía ¿Cuánto? Tienes mucho que hacer Porque te veo bastante libre Lo van robando coches Abogado Le voy a dar una cosa Para que entre Y se vaya rápido De ahí dentro ¿Vale? Ajá No, no, no Ahora no, en verdad Tengo trabajo que hacer No son drogas Que no son drogas Es un menú No lleva drogas Ok Venga El nuevo menú No lleva nada Menú que rule ¿Y esto qué es? Toméselo Y le llena de vitaminas Le llena el agua Y la comida al máximo Pruébelo No es broma Mira ¿Qué te parece Si por si acaso lo pruebo Cuando no tenga que robarme Con un drogas Factor ¿Qué es el nuevo menú? ¿Qué es el nuevo menú? Es comida Para la gente Ok, lo he probado Que no trae drogas Hijo de puta ¿Qué tal, señor Salinas? Buenas tardes, señor Me gustaría reunirme con usted En este momento ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Es que se ha tomado un caramelo El postre Se ha tomado un postre importante Ya vengo Mi madre Venga, no tardes, ¿eh? Esperen aquí, señores ¿Qué te pasa? ¿De qué o qué? Me cago ¿Qué te pasa? Que parece que estás medio afogado Pareces un chipirón Buen día, humano La puta que me parió Inspector García Tendríamos que hablar A solas Muy a solas Estamos al despacho ¿Qué le han hecho? ¿Qué se ha tomado? ¿Se ha drogado? ¿Sigue borracho desde ayer? No, no, no Él ya estaba sobrio Hasta hace menos de un minuto ¿Qué le pasa? ¿Qué le han hecho? Menú que rule Algo así Ay, la virgen Buenas tardes, comisario Pero Se ha tomado algo No sé qué le pasa Perdón, me han drogado A ver Señores ¿Le han drogado? Sí Papaya La cosa está en lo siguiente Allá afuera están los dos peces ¿Ok? Los peces estos gordos Pero mis pececitos Están muy ocupados Simplemente nadando Donde no deberían ¿Qué les parece Si les metemos un susto? ¿Eh? ¿A los dos rubiales de ahí fuera? A los dos rubios Pero que Espera, espera un poco Entreme más en profundidad ¿Qué es lo que están haciendo? Aparte de dejarle a usted en calzoncillos Dejándole el ridículo E ir a robar tiendas por ahí Como si fueran retrasados mentales Bueno, pues eso es más que suficiente Necesitamos que esos tipos En este momento se enfoquen ¿Y cómo los enfocamos? Tal vez la policía Dándoles un buen susto Comisario Usted ya los sacó de prisión una vez Usted ya sabe lo que están haciendo ¿Qué tal si usted El inspector García Los agarran Se lo llevan a un lugar Y los amenazan Diciendo que si los dejaron libres Fue precisamente Para que den buenos resultados No para que estén causando problemas Vale ¿Estos tíos a qué se dedicaban? No sé No he tenido mucho tiempo Pero te digo Lo que traen afuera Es oro puro Eso es lo que nos había comentado ¿No? Montoya por encima ¡Oro puro! Estos venían Del que brilla Del que nos robaron ustedes A nosotros Los latinos Así que es bueno Me cago en Dios Estás a tope Salinas habla más bajo Me cago en la Virgen Que nos van a escuchar Hasta en el hospital de Cabueñes Me cago en mi máquina Perdón ¿Pero qué es ese oro puro? Pirulas Pulvasors Que rulemenú Lo que tenemos Es en verdad oro ¿Cómo que pulvasors? Pulvasors Saltas ¿Pero qué son? ¿Pastillas? ¿Qué son? ¿Pirulas? ¿Qué son? Pirulas Son pirulas Hostia ¡Oro puro! ¡Maldita sea! Acabo de ver pasar a un mono corriendo El agente mono Madre que me parió Estoy desurradito El agente mono Y usted lo dice como si nada Montoya Yo creo que vivimos todos En una Matrix Es un fichaje Lo vi en el mecánico Bueno, si fichan a Padilla No se me hace raro Que fiche en un mono Vale, señor Salinas Tengo una Yo tengo una ligera idea Más o menos Junto con el comisario Ya bueno En fin Ya nos han pasado cosas así Parecidas Pero la cuestión es Usted Va a estar con ellos Porque claro Tendremos que pillarles desprevenidos Para... ¿Sabe, no? No sé Es que... ¡JONRON! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero tranquilo ¡He jado el mundial! Escúcheme Escúcheme Usted... ¿Usted quiere... Escúcheme ¿Usted quiere dar un golpe en la mesa Con esos dos Salinas? Bueno... ¿Te interesa que se vea su poder en la ciudad? Sí ¿Y cómo podríamos hacer eso? Ajá Pues digamos que... Montoya y yo Tenemos cierto sitio Donde sí que podríamos acojonarles bastante Pues eso quiero Que lo acojonen Que si usted está allí presente En una postura Bastante Alta Por así decirlo Digamos que parezca Que usted está moviendo los hilos Quizá empiecen a respetarle A usted también un poco más ¿Entiende? Ok ¿Y cómo entonces Yo los acompaño a ustedes O voy con ellos o cómo? No, no, no Vas con ellos Y luego te vienes con nosotros Selena La idea es que no le traten a usted Como un puto títere Exactamente En eso tenemos toda la razón Soy su títere Muy bien Pues entonces vas a coger Te vas a ir con ellos A algún sitio tranquilo Apartado ¿De acuerdo? Dices que tienes que ir con ellos En un sitio discreto Ajá Y nos mandas la ubicación Que esté apartado ¿De acuerdo? Y nos mandas la ubicación A mí o a Montoya Ajá Y cuando ustedes lleguen Y nosotros nos encargamos del resto Ok Pero yo también finjo sorpresa ¿No? Como usted quiera Depende ¿Quiere usted ser la persona Que mueva los hilos en este caso? ¿O ser simplemente Uno más de ese caso? Ah Usted puede quedar Como el que ha organizado Esta reunión Que vamos a hacer con ellos O como uno más Usted decide Donde quiere estar En qué postura quiere estar Desde luego yo Lo tendría bastante claro Como organizar Como alguien que domina A como alguien que es dominado Perfecto Me parece perfecto Muy bien Muy bien Entonces me voy a reunir con ellos Y les mando la ubicación ¿Ok? Sí Usted lleve su coche ¿De acuerdo? Que el furgón es de cuatro plazas Ok Y por favor Ve para Lo hago Lo hago Y era para ver Pues bueno Ah ya conocieron A la gente mono Ten mono Encantado Abogado Bueno Tener el menú Mucho gusto No tener menú encima No, no Te lo doy ahora yo El menú Muchachos Tenemos que irnos Tener que pagarte por el menú No le puedo dar el menú A que lo pruebe Abogado Dale el menú Yo diría que no Porque es un agente mono Claro Eso es lo que no Parece ser que no entiendes Carlos Ah Y si no se lo des A ver si le va a sentar mal Y si no acepta ni un agente de la ley Claro Agente mono ha sido un gusto Lo pruebo yo Adiós humano Pelirubio Inteligente Otro hermano Claro Es que Pero Claro Es que usted también trabaja aquí ¿Verdad? Joder Vámonos Abogado Que al final Le enchufa a mi hermano Un puñetazo Es mi coche No, no En el nuestro No, no, no En el mío Ya no está el nuestro Bueno Venías en el de Gregory No lo han quitado Al final te doy un puñetazo hermano Pero como le estás ofreciendo A la gente mono droga Pero si me lo dijo Si me lo dijo Tony Y luego me ha hecho el lío Para que parecería el culpable Me he venido arriba Me he venido arriba No sé por qué Un mono drogado Me he caído ¿A dónde van? ¡Espérate, espérate! ¡Ey! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Pero por Dios! ¿Puedes frenar? Abogado de mierda ¿Eh? A ver, suba salidas Deje de jugar Deje de jugar Muy bien Me la paso yo jugando ¿Verdad? Pero escúchame ¿Por qué te caes siempre De los vehículos? No sé ¿Por qué me diste eso? Es demasiado temprano Para estar así Ya, eso es verdad ¿Qué te ha parecido El menú que rule? A ver Mira, el Bulbasaur Creo que pega un poco más No te voy a mentir ¿Quiere que vaya A la oficina? Vamos a mi oficina Ah, vale, vale Como estaba marcado el sitio este Póngase el cinturón Por si acaso A ver Eso Tenemos que hablar De varias cosas Soy todo oídos En este momento Soy 48% oídos Me encanta Me encanta Ok Ah, pero nos esperamos A la oficina Empiezas tú, Toni A hablar Sí, claro Abogado de mierda Abogado de mierda Ok, eso era lo que teníamos que hablar Para eso soy todo oídos Bueno Bueno, a ver A ver Esto es para ir abriendo ya la conversación Ah, perfecto Una base Qué cordial, eh Vale, a ver Pero, ¿qué haces? Pero, pero, pero ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Perdón Que es que me fui un poco la ¿Este coche es tuyo, Salinas? Sí Se nota que te pagamos bien, eh Bueno Dime tú si este coche Oigan, tengo un problema Y es que estoy muy aferrado a mi coche Yo no sé Pero yo puedo sacar cosas de aquí ¿Cómo? No sé por qué Prueba Hermano, Toni ¿Puedes sacar cosas de...? Bueno Pues tú puedes sacar cosas Sácame a mí Porque yo no puedo salir ¿A que sí? Pero no hay nada ¿Puedo sacar cosas? No hay nada No hay nada Si no, lo saco todo, eh Sacar dinero Sácame de aquí, por favor A ver No Bueno, si están muy juntos Esto va a pasar Pero es que yo creo que va a pasar igual A ver Aléjense, aléjense ¿Lo pruebas tú? Pruébalo Cárgatelo Cárgatelo A ver Abogado Le voy a sacar de ahí ¿De acuerdo? Ok A ver Escúchame El coche es nuevo Hijo Dios A ver No No, no, no Aguante A ver Muchachos ¿Tienen la pistola, Toni? ¿Qué están haciendo? Acabas de romper el vidrio, idiota No, no A ver, a ver Muchachos Muchachos Que ya le sacamos Aguante Es que lo que están haciendo Es joderme el coche Dios mío Que no Que estoy desatascando la puerta Para allá Para allá Cabrón, para allá Voy a llevar a la policía No está funcionando Creo que son lo suficientemente No idiotas Espera 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 Te lo mereces por abogado de mierda De mierda Y dejarnos tirados A los dos Pero cuando los dejé tirados Han sido los 10 minutos más largos De mi vida Dios mío Venga Ya que ya he echado humo Cuidado Cuidado Pero que le hacen a mi coche Idiotas ¿Saben cuánto sale el arreglo? Pruebe con cambiarse de asiento ¿Te notas menos desatascado? ¿Cómo me cambio de asiento? ¿Con qué músculo? Eh, músculo B Pruébalo Ve moviéndote Abriendo puertas Músculo B Hostia Me llaman chino ahora, tío Esa ha sido gorda, eh Hostia Dile de las joyas Voy, voy, voy He salido He salido A ver Eh Tony, Tony Ya salí Tony, estoy acá Tony Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo bueno es que tengo un kit de reparación Déjamelo arreglo Ok, súbanse al coche Hablaremos en otro lado Perfecto Perfecto Me ha llamado que quiere reunirse en 20 minutos Que había un problema con el negocio o algo así Ok, podemos ir en 20 minutos Súbanse un segundo Tenemos algo que hacer Vale ¿Pero qué hago? Suba Súbanse, nos vamos Vale, vale Pero no íbamos a hablar ahí dentro Pero escúchame ¿Las joyas hay que entregárselas? Eh, no sé, ni se acordaba Le digo las joyas y la pistola Y me dijo Pues las vendo, eh Sí, me dijo No, no, no sé qué Ah, bueno, sí, lo hicisteis Bien, bien, pues ahora hablamos Bueno, se las llevamos por si acaso, ¿vale? Que vea que somos personas que cumplen Vale, vale Me ha dicho que luego me avisa por móvil En unos 20 minutos ¿Pero dónde vamos, abogado de mierda? Vamos a tener una reunión ¿Con quién? Les voy a presentar unas personas Coche blanco es un poquito de putito, eh Te lo digo Estás diciendo que mi coche es de putito Bueno Yo ahí te lo he dicho Tómatelo como quieras Mira, pues yo no te digo nada de tu cabello, eh Que eso no es de putito Es de putote Uff ¿Cómo? Bájate del coche Torni lo que te ha dicho, eh Ya verás cuando baja del coche Bueno, no le digo nada Del que estaba maquillado de panda el otro día Uff, la has pillado tú, eh Panda de mierda te ha dicho ¿Qué te pasa a ti, abogado de mierda? Que te he reventado el coche Que me voy con Sabrina, eh Era tu ex Sabrina ¿Cómo sabes de Sabrina? Por si lo nos contaste tú Mientras ibas todo rogado ¿Te acuerdas? Ah Voy a salir con Sabrina Solo para dejarla Y humillarte Verás lo que quieras con Sabrina No me importa Ya, claro No te importa Sí, no Yo estoy llorando Que estaba llorando por ella No estaba llorando Nunca lloro No, que va No, yo te he visto pedir socorro Y bueno, Salinas Que nos conocemos ya, eh Ayúdame Ayúdame Que me pegan Que me pegan Y lo he escuchado hacer Grita así a veces Sí, sí, sí Necesito ayuda Abogado Me he metido en problemas Hola, soy Salinas Abogado y amigo Sobre todo amigo Sobre todo amigo Pero tengo prioridades Y tú no eres una de ellas ¿Por qué no le llamas a uno de tus clientes? A Domecón Y lo matas a una mierda Sí, qué buena idea Eso no pasa a Tidban Soy abogado Se está pasando, eh, Toni No, no, no En cuanto va el gemelio, hostias Tú me llegas a dar un golpe Y es que nos devolvemos Y no te presento una mierda, eh Eh, pues bueno Pues, pues Pues te quemo el despacho ¿Me quemas el despacho? Pues yo te quemo la tienda ¡Uy! Que te quema el negocio, dice Eh, Carlos Pero si tú eres abogado No puedes hacer nada ilegal Exactamente Corrupto Vamos a esperar acá Esperar, dice Esperar No será una encerrona esto, eh ¿Cómo va a ser una encerrona? Pues con quién creen que Dios santo No, no al coche Lo acabo de arreglar Le das un golpe más al coche Es que yo directamente Me Me Te tumbo al sol Y me trago tu pie Nos ha faltado el respeto Vaya día llevamos hoy Es que te ha llamado Panda de mierda Es ella Te ha llamado Putote No, no Putito Putote 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 Es como muy grande Pero enorme Salinas Intentemos tener un buen día Bueno, pues tengamos un buen día Pero si ustedes empiezan Con sus agresiones Vamos a empezar fatal Que lo primero Sin provocación No hay agresión También te digo Bueno, lo primero que yo recibo Al despertarme Es un abogado de mierda Pero merecido Y con respeto Merecido Sí, sí Merecido Te he llamado por teléfono Cuando tenía un problema Y no lo cogiste Estaba despertándome Oye, pero a ver Quedamos con ¿Con quién vamos a quedar? ¿Me tengo que poner máscara o no? ¿Es gente peligrosa? No, no tienen que ponerse máscara Vale, vale ¿Pero cómo se llaman? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Solamente son dos personas Y por favor Traten de comportarse Seis sutiles, ¿ok? Tengo mucha sed ¿Alguien tiene agua? Les voy a decir De una vez y de antemano Pero lo más probable Es que piensen mal Tan pronto los vean Pero por favor sean pacientes ¿Ok? ¿Me das dos aguas? Toma una agua Eso, hay muchas ¡Hostia, he pillado cuatro! Me habéis dado los dos Bueno, dándame una ¡Uuuu! ¡Hostia! ¡No, no, no! No te voy a dar nada ¡Ja, ja, ja! Mmmmm Mmmmm Mírale, yo me muero de sed Que te miro los bolsillos, eh ¿A quién a mí? No, tú me miras el bolsillo Te aparto la cara No, te... Se lo he mirado, se lo he mirado Se lo he mirado los bolsillos ¿Y qué viste? Tiene dinero negro, eh Tiene dinero negro Tiene dinero negro 500 nada más Quítaselo, quítaselo ¡No! ¿Pero para qué? A ver, cuéntame un segundo, muchachos ¿Cómo va lo de las pirulas? ¿Vamos bien? Sí Se podría decir que sí A ver, hoy ha habido un avance Cuéntaselo A ver Bueno, tenemos unas 80 pirulas Ok ¿Y cómo las piensan comenzar a vender? Pues En la calle En la calle A ver, tenemos dos Tienen que contratar a... Tienen que contratar a gente estúpida Gente que se vea que no le importaría arriesgar su vida por vender una pirula Salinas Contratado Era para romper el hielo Hombre, Salinas, no te enfades, coño No, no me enfado No me enfado, no me enfado Era para romper el hielo Tienes toda la razón Tenemos que buscar a inconscientes Que no les importe perder la vida El problema es que nos conoce mucha gente ¿Y por qué crees que sea? Y era alguien desconocido Por sus cosplays ¿Sabes? Alguien que no nos conozca de nada Bueno O italiano, coño Pues vamos a buscar ahora gente ¿Les parece bien? Me parece perfecto Y vamos a hacer una cosa Que esas personas no tengan relación con ustedes Que directamente hablen conmigo Tendremos que ponernos una máscara o algo Una máscara o Sí Exacto Hoy podemos hacer ¿Qué os parece si hoy hacemos reclutamiento de inconscientes? Muy bien ¿Recuerdan el tipo que golpearon en mi oficina el otro día? Sí Él podría servirnos No me cae bien Bueno, pues él no nos puede servir Parece una canción de Daddy Yankee cuando habla No me gusta De hecho, planea ser cantante Pues no me gusta, no me cae bien Bueno, pues tenemos que buscar más gente Abogado de mierda No será por gente en esta ciudad Tranquilos, ahorita nos ponemos en eso ¿Qué tal Sabrina? Fuera de esto Fuera de esto completamente, eh Sabrina Yo puedo ser su Salem ¿Has visto Sabrina cosas de brujas? No, no he visto Sabrina cosas de brujas Pues Sabrina era una bruja que tenía un gato negro Yo puedo ser ese gato ¿Qué te parece? Mira, porque es mi secretaria No entiendo por qué vamos tanto con el tema de Sabrina La policía Tranquilos, tranquilos Confíen en mí Tony, te voy a romper los lentes, te lo juro ¿Te sabes esa canción que dice Estaba el señor don Tony, voy a meterme los lentes por el culo Y te los voy a poner en la cabeza Tranquilos ¿Pero qué es esto? Tranquilos Nacional Ok Contra el blindado, ya Contra el blindado, ya Contra el puto blindado, vamos Contra el puto blindado, me cago en Dios, venga Vamos Súbanse al coche Tranquilos ¿Es soltero o qué, Salinas? Súbanse al coche No se mueva, no se mueva No se mueva No me mueva Contra el blindado, manos en el blindado Piernas extendidas Pero... Montoya ¿Qué cojones, abogado? Montoya, ¿qué hace? Y el fotógrafo allí No, 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 no ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh! Tú, 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 fuera, fuera No puedes fotografear esto Lo siento, Joe Joe Lo siento, pero No, no quiero evidencia fotográfica de nada Rómpele la cámara Rómpele la cámara Los keos Los keos De kit keo Escúchenme Ustedes dos se subirán al coche Y nos reunimos en otro lugar, ¿ok? Lo sigo Tampoco tengo opción Salinas Por atrás Por atrás, venga Solamente los vamos a espantar, chat Escuché ¿Sí? El coche es suyo ¿Este? Sí Demuéstremelo Por aquí Yo te digo que mejor corres de aquí, muchacho De acuerdo, de acuerdo De modo de gusto no me van a hacer nada No se preocupe Pero vamos a ver ¿Qué cojones hace usted y subido? Con este Pero que se suban atrás Vamos cojones, vamos Que no puedo subir A ver, ahora Ahí están Disculpen Sí Escuché Me hago en la puta Fuera de aquí Sí, no, si lo entiendo ¿No entiendes que hay un operativo? Oiga, oiga ¡Corre! Fuera Fuera de aquí Cojones Traidor A tomar por culo de aquí Coletita Salinas Fuera Me cago en Dios ya Escúchenme Simplemente déjense llevar Vámonos Vámonos Cojones Cojones, vamos Abogado de mierda Tío Vamos, vamos Cojones, vamos A callar los dos A callar los dos Me cago en la puta Mierda El abogado de mierda Es el único que está mirando Por ustedes dos Me cago en mi puta madre Sí, sí Ustedes son los peces gordos ¿No? Los supuestos peces gordos Que lo único que hacen es Comerse pescadillas ¿No? Eso es lo que están haciendo ¿No? ¿Eh? Que lo único que hacen es estar Jodiendo nada más Y no están haciendo Lo que tienen que hacer Ahora vamos a hablar No se preocupen Sí, sí, sí Sí, sí Segurísimo Segurísimo Ahora Ahora lo hablamos en comisaría No se preocupen Pero en comisaría no No No, no No, no Oficio Tienen derecho En el caso de solicitarle Tienen derecho a una llamada De no más de un minuto De duración Y siempre en presencia García contesta García Toma el teléfono La puta que me parió ¿Los estamos llevando A comisaría? No, no No te preocupes No te preocupes Es el proceso rutinario Ahora les defiendes ¿De acuerdo? No te preocupes No hay que hacer esto Pero ¿A dónde los vamos a llevar? Tranquilo, tranquilo Tú síguenos No te preocupes No a comisaría No Ok, muy bien Vamos a ir a la comisaría secundaria Por así decirlo Ok Venga Salinas Salinas Dígame Entiendo que usted Quiero darles un susto ¿Sabe conducir? ¿Sí? Lo digo Lo digo porque nos está dando por detrás Salinas Bueno, a mis ojos yo no le he dado a nadie Se lo juro Me cago en la puta Salinas Bueno, me está diciendo Se sabe conducir Y se acaba de pasar Encima de la banqueta Madre mía Abogado de mierda Abogado de mierda Me están llamando al teléfono Y no puedo cogerlo Ya verás Como nos pegan un tiro Joder Perdón Me cago en la puta Salinas Hago en mi madre Sigo un poco drogado Hago en la puta Que me parió Oh no Con que ellos también Traen a gente aquí como padilla Hijos de puta Hijos de puta Joder Perdón Ok Por supuesto que sí Por acá muchachos Vamos Movimiento ¿Por dónde se entra? Por aquí, ¿no? Para adentro Bienvenidos a la comisaría de la honestidad Ok Tony, Carlo Primero que nada Estos amables caballeros Están aquí Para ayudarme a convencerlos Porque sé que por mi cuenta Va a ser imposible ¿Ok? Vale En el momento en que ustedes me buscaron Pensé que era una muy buena idea Colaborar con ustedes Ya que tienen un material que es bastante bueno Y creo que Han notado que produce una muy buena sensación Ahora, eso me incumbe a mí Y mi representación legal está siempre Ya que ustedes pagaron por ella Pero El momento en que nosotros comprometimos a la policía Para que los dejaran libres Y sin antecedentes Esto ya no es solamente un asunto que me interesa a mí Es un asunto que nos interesa a varios Que ustedes nos den buenos resultados Implica en que nosotros tendremos al igual Muy buenos resultados Y trabajaremos en conjunto De una manera positiva Pero si yo lo que veo Es que ustedes dos Se la pasan tonteando Robando tiendas Y no enfocándose en su producto Simplemente es que No solamente me hacen enojar a mí Sino que le hacen enojar A las personas que ya hemos comprometido En todo esto ¿Entienden? ¿De qué productos estás hablando? Tony, Carlo Si estos señores Han accedido A ayudarnos Es porque saben que ustedes dos Son peces gordos Como le llamamos en el negocio ¿Ok? Nosotros El resumen es fácil Escucháis un poquitín Sí ¿Vosotros qué queréis? ¿Seguir pescando en un lago O queréis ir a alta mar? Esa es la movida ¿Queréis seguir haciendo el gilipollas? ¿O queréis empezar a mover la gente Para que muevan vuestra mierda Según Salinas Que es la hostia? Y lo hemos visto de primera mano La verdad Salinas está un poco Tocao todavía Salinas ha venido a tope A ver Eh Honestidad, Carlo Eh Nosotros, por así decirlo Estamos empezando ahora Sabemos que tenemos un producto Que es muy bueno Y por supuesto que nos gustaría Empezar a pescar en alta mar Bueno Correcto Pues qué tal si comenzamos a pescar Justo ahora Así sea con una pequeña carnada Pero tú no eres mi padre Salinas No soy tu padre Porque si lo fuera Te reviento la cara bofetadas Bueno Y tú estarías en un asilo Si fueras mi padre Escúchame Tengo 42 años Escúchame, si estáis en esta posición Es gracias a él Si no, creedme que estaríais bastante peor A ver Así que o queréis ganar dinero O queréis seguir discutiendo Yo lo que quiero es ayudarles Muchachos Ayudarles porque confío en que pueden lograr grandes cosas Pero si yo no puedo lograr hacer Que entiendan el mensaje A lo mejor Y estos amables caballeros Que igual se interesan Porque ustedes logren grandes cosas Lo podrán hacer Y me parece bien Esto es muy fácil Adelante, caballero La ley del más fuerte O están con nosotros O están contra nosotros Tener de lado a estas dos personas Ha hecho bastante en mi carrera Y Mi carrera ahora es Parte de su negocio Y puedo preguntar ¿Qué quieren ustedes a cambio? Mira, ese trato ya luego lo ven directamente conmigo Solamente enfoquémonos En yo prestarles La ayuda que necesiten Pero necesito que estén más enfocados Por ejemplo, lo que hablamos hoy De buscar a esos pequeños estúpidos Que vendan su mercancía Eso iba más a hacer ¿Eso era el plan de hoy, Salinas? Sí, pero es que llevamos dos días En los que directamente Es que he terminado durmiendo en un basurero Vale, escúcheme Hable, hable Hable, diga No, no Simplemente iba a decir que Bueno, que Que a veces surgen imprevistos Y bien es cierto que hay días Pues que no han salido tan bien Como queríamos Pero nuestra intención Por supuesto Es empezar a mover El material Que sabemos que es muy bueno Y toda ayuda Es bienvenida Por supuesto Bueno Pues necesito que entiendan Primero una cosa Número uno Si yo no puedo Coger el teléfono Es porque estoy ocupado ¿Ok? Número dos En verdad Y esto es muy importante Si tienen algún problema Con la policía En vez de huir Como putos locos Llámenme Estos señores Nos pueden ayudar Y número tres Ustedes no son Ni ladrones Ni ratillas Ni 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 payasos Ustedes van a ser Los mayores Narcotraficantes Que hay en esta ciudad ¿Ok? Me gusta ¿Qué apiche? Usted Usted ha preguntado antes Que es lo que queríamos nosotros A cambio ¿Cómo se llama usted? Yo soy Tony Gambino Señor Gambino A veces El hecho de tener información Ya hace que El dinero llegue solo Y a nosotros no nos interesa Su dinero Lo que queremos es Que la ciudad esté controlada Entiende lo que le digo ¿No? Perfectamente Si les tenemos controlados A ustedes Tenemos controlada Su material Y vamos a saber Donde se mueve Y demás Si incautamos ese material ¿A dónde cree que va a volver A llegar probablemente? Ya estás entendiendo Sí Sería un Un bucle Una rueda Exactamente Efectivamente Si yo incauto Algo que sea vuestro De alguno de vuestros Empleados Es empleado En fin Es un peón en el tablero Cuando le llegue el momento Se tendrá que joder No No quedan más cojones Tony y Carlos Y también entiendan Si esto lo estoy haciendo Es porque los quiero Porque les he agarrado cariño ¿Sí? Son buenas personas Son divertidos Son Expontáneos Muy únicos Pero Exóticos Exóticos Esa era la palabra Pero necesito que Ese pensamiento exótico Lo enfoquen En lo que nos interesa A nosotros No en verlos Huyendo por Robar una tienda Por 300 euros No en atracar Un puto badulake Y tener a un abogado Secuestrado Sin pantalones También va por usted Sí Además me quitaron Mis pantalones Yo debo decir Que Bueno ya conoceréis A Salinas Le va Más la marcha Que a un tonto Un lápiz Sí Lo he comprobado De primera mano No sé a qué se refiere Hay que insistirle mucho Salinas Todos tenemos Un lado oscuro ¿Se refieren A cuando meten droga En mi bebida? Ay Dios mío Te trabajas de todo Menos de abogado Y el porro que te fumaste ayer También te lo pusieron a la boca Y te lo encendieron Y te hicieron Soy víctima De esta sociedad viciosa Te gusta mucho la marcha Te gusta mucho la marcha Salinas Eso lo sabemos No te preocupes Soy víctima De la sociedad Viciosa Claro Más bien drogadicto Sí Eres más amigo Que abogado Bueno Y a ti ¿Qué te conviene en este momento? Un amigo Un abogado Un abogado Pues a mí me parece Que te conviene Más un amigo Aquí lo tengo al lado Bueno ¿Y tu amigo Es capaz de mover a la policía Por su cuenta? A ver Salinas Agradecemos El gesto que has hecho Simplemente Nos ha parecido un poco Violento Nos hemos asustado Pero oye Si es por un bien ¿Cuántas veces hemos hecho Que os libréis de cargos? Van varias Creo que Un par de ellas Suficientes Como para Justificar esta violencia ¿Sabes de cuánto hablábamos La última vez Que se libraron De cargos Que llegaron a comisaría? Hablábamos de más De 40.000 euros Era un robo solo Sí Pero nos querían meter Ahí Bueno Había una gente Que nos quería meter Giro indebido Bueno Un montón de cosas Que sumaban Nos dejan hablar Un momento los dos Ahí Vamos Al otro lado Bueno Pues allá El fondo Allí Si hace falta ¿Aquí? Adelante Ha salido bien Creo que han entendido El mensaje Sí, sí Pero ahora yo quiero Poner una condición más Ok Espérame un segundo Me están llamando